Mamá, ¿y cuál es el motivo de la reunión de hoy? Pues el motivo para mí es el cumpleaños de Cándida, que ya pasó 10 años, que va a venir en este poco de día. Ah, ahí ya vieron que les regalé a todos los cumpleaños de todos. El próximo que viene es el de la Sonia, para el 17 de noviembre también, ¿verdad? Cándida, ¿quiénes vienen a esta actividad? La mayor parte de mi familia, de mis compañeras, solo una se reportó, la otra está fuera del país, y la verdad pues, vamos a ver a ver quién se aparece, es lo que obviamente. Le invité a mi cuñada y sí, viene el camino, vamos a ver, Marta, hermana de Alfonso. Mis dos somos familia, ya, ya, sin alegría, perdido, perdido. Mamá, ¿y usted qué música es la que baila? No, todas. 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 Todas la bailan. Pero para escuchar, ¿cuál es la música que le gusta? Ah, esa me gustan muchas. ¿Esa que está ahorita, le gusta? Le gusta. Sí. Es que me recuerda a mi tiempo. Ajá, pero la cándida es música chinamera, ¿verdad? De huyaranga. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, chinamera. Pero usted también, vea, usted también la disfruta. Sí. Porque me gusta, pero no para bailar. Claro, usted lo que hace es buscarle el lado a la cándida, ¿verdad? Sí. Sí. Es rara. ¿Cómo me va a discriminar si yo soy su hija? Sí, claro. Tengo otros gustos y nadie me lo va a quitar. Bueno, pues felicidades, pues candidato. Felicidades. Gracias, vamos, pa. Gracias.